Llegó la hora del reto matemático para todos aquellos que están muy salzosos en matemáticas. Presten mucha atención si ya lo resolvieron así con simplemente verlo. Felicidades para todos aquellos que necesitan un poquito más. Vamos a descubrir el resultado. Aquí tenemos 2a que es igual a 5 y nos dicen en base a esto encontremos la respuesta de 2 elevado a la 3a cuánto sería. Entonces vamos a observar qué necesitamos para que esto se parezca a esto de acá. Pues para empezar 2a necesitamos agregarle un 3. Y para esto viene muy útil recordar la ley de los exponentes que me dice que si tengo un número elevado a un exponente y esto lo elevo a otro exponente los exponentes se multiplican. Así que básicamente hemos encontrado la respuesta de esto. Entonces si tengo 2 a la a y lo elevo al cubo si resuelvo esto